Música Unas son de cal, otras son de arena, pero como tú no hay, mujercita buena, pero como tú no hay, mujercita buena, sufro si tú sufres, río si tú ríes, canto para ti mujer, mi fiel compañera, canto para ti mujer, mi fiel compañera, aún recuerdo los días cuando tú me decías que tú me querías, ya ha pasado el tiempo y me siento contento, me sigues queriendo, ¡ah! 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 Una son de cal, otra son de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, río si tú ríes Canto para ti mujer, mi fiel compañera Canto para ti mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Ah, 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 mujercita buena Ah, 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 mujercita buena Ah, 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 mujercita buena Ah, 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 mujercita buena Ah, 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 ah Gracias.